Y con ustedes, su grupo favorito, Grupo FL Aquí alegándoles un día muy bonito como lo es ahora Pues celebrando aquí una fiesta Porque cuando hay música, has la gana de mover el bote aquí, ¿eh? Y aquí por ese lado tenemos a una bella bailarina, Marielita Una vueltecita así, despacito, despacito como lo dice la canción Por el otro lado tenemos a otra bella bailarina, muy guapa la chica, por cierto A otra bella bailarina, Marielita Una vueltecita ahí, despacito como lo dice la canción Y aquí a ella le gusta la música más, con el sabor del grupo FL Y con esa rica tumbia aquí, en el lugar de mover el bote Y lo que le pone el sabor allá a las cumbias, ¿qué es? Vamos a ver, ahí el sabor en los cimbales Y eso se suena rico cuando los cimbales suenan Y la batería Allí tenemos a José Benjamín El mero recio de los cimbales Y en las cocas tenemos a David Dándole sabor a las cumbias, porque ese rico rico en las cocas Y en el futuro tenemos a Saúlito Con esos brazos prohibidos Y dando el sabor a la cumbia También tenemos aquí, como vocalista principal Al guitarrista Saúl, el grillo más conocido como grillo de la noche Saúlito, gente linda, se le quiere muchísimo, muchísimo Por aquí también tenemos a el mero recio del banco Lo que le pone el sabor a todas las canciones, creo La música, la pieza Porque cada quien que va a la fiesta quiere oír el banco ¿Qué es lo que el perro recio? La verdad que sí, la verdad que sí El sabor ahí, el pum, pum, pum Eso es bonito Ahí tenemos a José Benjamín Dándole el sabor ahí en el banco También aquí tenemos a El mero recio, aquí en los teclados Dándole ahí la melodía Llegando al corazón con esas Con esas canciones románticas También aquí tenemos a Un vocalista y animador también A Dene Alexander El mero desde ahí A veces se sacan los pasitos altos prohibidos Que solo la mayoría no los conoce Y también aquí tenemos a su servidor Eric Flores Para servirles a ustedes Esperando que disfruten mucho De la cumbia de la música con Grupo FL También ahí detrás de la cámara También ahí detrás de la cámara tenemos a El ingeniero ahí de Sanido El que se encarga ahí de danos El volumen ahí en los micrófonos Cuando Grillo le dice Necesito un monitor Ahí está Jeremías Nuestro amigo Jiménez Ahí Para servirles Y Ahora En este día queremos celebrar esta fiesta Con todos ustedes esperando Que disfruten Soy Nuestra familia Un saludito para todos Y gracias por ese apoyo Y ahorita vamos a seguir con una cancioncita Que dice así Despacito Un saludo Si Sabes que había volvido mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi Que tu mirada ya estaba llamándote Muéstrame el camino Y yo voy Y Y Y Y Y Y Y ya se puede entrar, y ya se puede entrar, y ya se puede entrar, y solo me solo se genera el curso. Ya, ya me ha quedado más de lo normal, todo mi sentido convirtiendo más, desde que he tomado sin un acuerdo. Despacito, quiero respirar nunca y despacito, se deja que explica cosas al oído, para que recuerda si me estás conmigo. Despacito, quiero respirar nunca y despacito, como las paredes de tu abuelino, ya que en su cuerpo no va a descrito. Quiero llevaré tu mecho sin tu ritmo, que le enseñas a mi boca, tu lugar es favorito, como nunca es la gente obrida. Y tanto sobrepasar, no se me hace peligro, hasta provocar tu ritmo, y tú me desapelido. Despacito, quiero respirar nunca y despacito, como las paredes de tu abuelino, ya que en su cuerpo no va a descrito. Despacito, quiero respirar nunca y despacito, como las paredes de tu abuelino, ya que en su cuerpo no va a descrito. Despacito, quiero respirar nunca y despacito, como las paredes de tu abuelino, ya que en su cuerpo no va a descrito. Despacito, quiero respirar nunca y despacito, como las paredes de tu abuelino, ya que en su cuerpo no va a descrito. Despacito, quiero respirar nunca y despacito, como las paredes de tu abuelino, ya que en su cuerpo no va a descrito. Hasta que las olas griten ahí, bendito, despacito. Y así suena su grupo favorito. Están muy contentos por el apoyo que hemos tenido y esperando que los videos que vienen aproximadamente les gusten porque están chuladas. Así es Angelita, muy contentos, emocionados, la verdad, de poder llevarles a ustedes música y eso es todo lo que los hemos hecho con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes. Y la verdad, nos sentimos muy contentos porque hemos tenido ese apoyo tan especial de ustedes. Les mando un saludito a todos en general, a todos los que van a ver este video, se les quiere mucho y se les aprecia mucho. Espero a los próximos, que se vean súper súper bonitos, la verdad. Así que, puro grupo JBL, Grillo de la Noche, por ahí está la visita. Así es, dándole las gracias a la gente por como nos ha comentado, nos ha dado los 200 comentarios y pues decían que no se esperen los próximos juegos que vienen y que van a estar de al día. ¡Gracias!